¡Ah! Mucho cuidado aquí A mí que... Que Star Wars ni me va ni me viene ¿Sabes? Y a mí me moló No sé, yo creo que... Quizá tiraron por lugares que no... Que no debían, pero... Valea mucho Yorika, eh A ver qué pasa con el... Con el Shadow Yo le tengo fe Ok 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 ¡Sí! Ok Vamos a ver En teoría es allí donde tengo que ir Ahí es la zona de los peces que estoy buscando No, 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 no No quiero percas Quiero peces, gato Pez, gato Vale, funciona Yo que sé, vamos a estar así 5 o 10 minutos quizás Es que no es la primera vez que me piden peces gato De hecho en el de esta zona también eran 10 peces gato Por eso tenía alguno ya pescado Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuántos peces hambrientos! ¡Suscríbete! 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 Vale Último pez Vale ¿No cae ninguno? Tiene pinta de que no, ¿eh? Tiene pesca Te gusta el juego Vale, pues hasta ahí vente Vente Y Vente ¡Adiós! Y Vente 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 ¿Qué pasa? 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 ¿De acuerdo? nada. Pues, bueno. Venga. Chao. El asfalto me miró mal. No, pero... Para coñas. Esta mañana casi poto, tío. Llevo toda la puta noche con el estómago en la puta mierda. Ya comí... Ay, no. Ya comí, sí. Ya comí. Ya tengo esto. Sí, me he tomado el café y prácticamente cuando me estaba tomando el café estaba con... Con una busea. O sea... Yo, por estas cosas, yo como solo. Hago todo solo. Porque a mí me da mucha ansiedad del comer. Al comer. Mejor dicho. Tampoco me gusta comer fuera por lo mismo, porque es que me dan...